Magali Medina chotea notario y su celebración de cumpleaños, sí, así soy de fría. Fuerte y claro, Magali Medina decidió utilizar sus redes sociales para hacerle una confesión a todos sus seguidores sobre las lujosas celebraciones de cumpleaños que ha tenido en varias ocasiones. Que es que la figura de ATV confesó que nunca le ha gustado celebrar su nomástico. Pues es una persona muy hermética y no desea estar contestando los mensajes de cientos de personas, incluido de sus familiares y amigos. En todos los idiomas, no, no y no. Prefiero que con lo que te vas a gastar en un cumpleaños, que no es poco dinero, no es poco dinero. Porque tienes que poner comida, tienes que poner una mesa de quesos, tienes que poner licor, tienes que poner un DJ. Prefiero vivir momentos. Prefiero disfrutarlo con la persona que amo, pasear y grabar muchísimos recuerdos agradables en mi cabecita. Magali Medina lleva donaciones a víctimas de huayco en Jicamarca. Siempre hemos ayudado con nuestro bolsillo. Magali Medina mostró su buen corazón al llevar alimentos a las personas que lo perdieron todo, producto del huayco que se registró en la localidad de Jicamarca. La periodista manifestó que siempre ayudó con dinero de su bolsillo y afirmó ser diametralmente opuesta a Gisela Balcarce y Etel Pozo. Hay personas que hacen la televisión de un modo, nosotros lo hacemos de otro. Y este video en que quisimos poner un pequeño granito de arena, sí, porque nosotros los que estamos en televisión somos personas afortunadas. Las que damos la cara en televisión somos personas muy afortunadas. Es cierto, nosotros tenemos muchas posibilidades económicas y creo que es justo que, como dije ayer, abramos la billetera y pongamos de la nuestra. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.